Bienvenidos al noticiero SEMI. Este noticiero es creado para vivir esta cuarentena felices e informados. Ahora queremos saber quién nos recomienda a la profesora de Valencia. En estos días que estamos en casa y queremos seguir practicando. Hoy vamos a aprender unos pequeños tips para no perder nuestra flexibilidad en casa. Así que pónganse incómodos y vamos a comenzar. Esta rutina te va a ayudar a estirar. Recuerda que si quieres practicar tu flexibilidad y no perderla, debemos trabajarla constantemente. También siempre debemos tener nuestro cuerpo caliente antes de estirar. Y lo mejor es que lo puedes hacer con toda tu familia. Muchas gracias Sofía por tu invitación y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias profe y seguimos tus recomendaciones. Por ahora nuestra reportera nos tiene una recomendación. En estos días de cuarentena queremos hacer manualidades, pero nuestros papás no pueden porque tienen que salir a comprar materiales. ¿Qué hacemos? Veamos qué nos recomienda nuestra profe de artes. Hola Sofía, muchas gracias por tu invitación. Hoy les voy a comentar que pueden utilizar de su casa para hacer manualidades. Pueden utilizar tubos de cartón, de papel higiénico o de servilletas de cocina. Se pueden encontrar en su casa fácilmente para realizar actividades. Aquí les dejamos unas imágenes. También viruta de lápiz. Cuando le tajamos al lápiz nos salen estos cositos o también los residuos de los colores. También nos pueden servir para realizar dibujos. Las cubetas de los huevos. Y también podemos encontrar en el internet cómo hacer plastilina casera con harina, con pegamento y muchas cositas que tenemos en casa. Gracias Sofía por la invitación. ¡Qué gran idea, profe! Ahora ustedes los invito a que vean este video de una alumna que les enseñara a hacer un gato de plastilina. Primer paso para hacer nuestro gato de plastilina. Vamos a necesitar una plastilina del color que tú quieras. Vamos a hacer un abadito así. Segundo paso. Vamos a necesitar dos triangulitos chiquitos del mismo color. Y los vamos a unir así. Y ahora les debe quedar algo así. Tercer paso. Vamos a necesitar un chapi del color que tú quieras. Vamos a dibujarle dos puntitos. Cuarto paso. Vamos a necesitar un puntito de color rosita. Les debe quedar algo así. Vamos a necesitar un palo de pincho partido a la mitad y lo vamos a aclarar en la mitad. Vas a hacer el mismo procedimiento con otro color de plastilina. Cuando ya lo hayamos tenido los dos gatitos, los vamos a unir así. Vamos a poner así la plastilina del color y lo vamos a hacer doblar un poquito la puntita así. Que les quede algo así. Y con el mismo, con otro color, lo vamos a hacer en el mismo procedimiento, pero para el otro lado. Y les debe quedar algo así. Y les debieron quedar sus gatitos de plastilina. Este es el final de nuestra noticia. Si quieres ser parte de nuestros reporteros, graba y sube tu video a la Academia Semillas. Recuerda ser feliz y aprovechar el tiempo con tus padres. Chao, que tengas un buen día. Chao. 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 Gracias.